...verdad, practicanos este certamen 2018 Canaco, son de los primeros que encabezan como opinión al respecto. Bueno, esta es la presentación de nuestra Epo Canaco 2018, que inicia el 14 de noviembre. Gitanos Producciones, oiga, si usted quiere... ...y pues aquí los esperamos a todos, para que vengan y nos apoyen, que vengan y se diviertan, para que tenemos los mejores juegos de México, tenemos... ...cuarto, pues vámonos, pues vamos a... No se lleven las sillas, nada más, no se les encargo, no se lleven las sillas. Ya había ido a ustedes, señores, bien. Primero de siete. Quédense con la segunda música. ¿Ahí si nos quieren aplaudir, nosotros? No se pueden aplaudir, ya como cosas perdidas, ¿verdad? A... ...Cantelio Vega y Prudina. ¿Lugar? ¿Lugar? ¿Los quedamos con los teles? A un lado de... ...que están en club. ...hasta el formulario de los dos finales.